La cultura está obligada a ser para todos. Por ello y desde Fundación Unicaja apoyamos este proyecto y deseamos que sea todo un éxito para así contribuir a una sociedad plural y en igualdad de oportunidades. Han sido diseñadas con el propósito de conversar, de dialogar en torno a la importancia que tiene que los espectáculos de teatro y de danza y de circo sean inclusivos pero además sean accesibles. Al final siempre tenemos que trabajar desde las administraciones y todos los que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera para que todos y cada uno de los proyectos que impulsamos sean accesibles para todos, desde el propio diseño del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!